El día de ayer con la autoridad de la empresa, la autoridad del COE departamental, el COE provincial, hemos decidido en conjunto tomar esta medida en resguardo de la salud de los compañeros y en poder lograr controlar este pico de casos de COVID que estamos teniendo en el yacimiento. Así es, exacto no te puedo decir, tenemos cerca de los 20 y hay gente que está ahí y estamos esperando el resultado de los distintos PCR que se hicieron. ¿Cómo va a ser el operativo? Tenemos entendido que algunos van a ir a hoteles, los que todavía no han sido confirmados a la casa. Sí, la gente que dio positivo se está aislando en los distintos hoteles que se designó desde los COE departamentales, que va a recibir la gente de cada uno de los departamentos y las otras personas quedan aisladas. En el yacimiento va a quedar cerca de 60 compañeros que van a quedar en resguardo de las instalaciones de la empresa y trabajos de mantenimiento hasta que se normalice la situación. ¿Tienen conocimiento de cómo se produjo este brote, teniendo en cuenta que suben al emprendimiento con un PCR negativo? No, creemos que todo es a base de este pico de pandemia que estamos teniendo y que lamentablemente los falsos negativos, como bien se conocen, el resultado que hoy estamos viviendo. Como bien decías, todo el personal de la actividad minera sube con PCR, hay yacimientos que se aila a día previo, pero bueno, lamentablemente la única herramienta que tenemos hoy son los PCR o los antígenos y por ahí no están siendo bien fiables. ¿En cuanto al protocolo que utilizan para los trabajadores, cuál es o cómo es? No, son trabajos, sistemas burbujas, se ailan los departamentos y trabajan grupos disminuidos de personas con la intención de, si hay algún brote, tratar de que sea en ese grupo reducido de trabajadores. ¿Y más qué dijo en este caso? ¿Cuál es el papel de IMAT? No, y más yo creo que una de las empresas que tomó la decisión con lo que cuesta por ahí para una operación minera y volver a arrancar, en resguardo siempre estuve pensando en la salud de los compañeros, trabajadores.